Amigos, acompáñenme a hacer este riquísimo chocoflan pastel imposible que está muy fácil de hacer y está muy rico. Acompáñenme. Pues vamos a ver los ingredientes para este rico chocoflan o pastel imposible amigos. Miren, yo aquí tengo esta marca y este pan de chocolate que queda muy rico, muy suave, muy esponjoso. Las instrucciones de este paquete amigos nos está pidiendo que usemos una taza de agua. Pero yo voy a usar leche porque me gusta más como queda el sabor con la leche. También nos está pidiendo media taza de aceite y tres huevos. Esto sería para el pan de chocolate. Y para el flan vamos a ocupar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, cuatro huevos y 226 gramos de queso crema y una cucharada de vainilla. Y para el caramelo amigos vamos a ocupar tres cuartos de taza de azúcar. Pues muy bien, vamos a empezar haciendo el caramelo amigos. Voy a poner aquí el azúcar. Y vamos a dejar que se caliente la cazuela amigos para que se raya. Cociendo aquí el azúcar y eso nos va a ir haciendo el caramelo. Aquí lo voy a dejar a fuego mediano y vamos cuidando de que no se nos vaya a quemar y dejándolo aquí para que se haga el caramelo amigos. Y como ven ya aquí amigos la azúcar ya se deshizo muy bien. Mira el caramelo que bonito color va quedando y yo pienso que este color a mí es como ya me gusta. No dejarlo más para que no se nos vaya a quemar. Ahora lo vamos a poner en el molde amigos. Lo vamos a poner aquí. Miren, vamos a ponerlo aquí de esta manera. Aquí para que lo agarren antes de que se enfríe hacerlo rápido. Y con mucho cuidado amigos de no quemarnos. Porque esas quemaduras son muy fuertes. Así que con mucho cuidado vamos a ponerlo aquí. Ahorita el molde se va a calentar también bien mucho y pues hay que tener mucho cuidado. Aquí simplemente vamos a ir dando vuelta para que toda la parte de abajo se llene del caramelo. Miren, así vamos a ir poniéndolo. Miren nada más que rico, que bonito va a quedar. Ese chocoflan. A mí me encanta, me encanta a mí este flan. Me encanta tanto y seguido lo hago aquí para mi familia. Ok, miren, pues ya te voy a dar vuelta rápido. Y así lo voy a hacer por todo alrededor. Pues como ven así quedó el caramelo en la parte de abajo. Ahora voy a engrasar amigos esta parte de aquí todo alrededor. Para que cuando saquemos el chocoflan no se nos vaya a pegar en el molde. Voy a poner aceite, mantequilla, lo que quieran poner. Y aquí está engrasado todo alrededor. Miren, todo puse aquí este mantequilla. Y también aquí lo puse. También porque aquí también se puede pegar. Para cuando salga, salga bien bonito nuestro chocoflan amigos. Ok, pues ya aquí vamos a dejar que se enfrió el caramelo. Y ahora vamos a preparar el pan. Pues bien, vamos a empezar a hacer el pan de chocolate. Voy a poner aquí en ese sartén la taza de leche. Voy a poner también aquí la media taza de aceite. Todo vamos a poner junto. Vamos a poner también los tres huevos. Ok. Amigos, y la harina la voy a cernir. Pues si lleva algún vomito, no voy a quedar en el pan. O sea que la vamos a cernir toda la harina. Mira lo rápido que es de hacer este pan amigos. Ya preparado así, rapidísimo. Así que la voy a cernir toda. Y bien amigos, ya aquí tenemos todos los ingredientes juntos. Vamos a batir poquito primero. Para que no se vaya a este... El pan a irse por todas partes. Vamos a batir poquito así, sin velocidad. Un poquito. Y vamos a batir amigos, por dos minutos. A velocidad media. Solamente dos minutos. No pasarnos, para que no nos vaya a quedar el pan un poco duro. Así que nada más dos minutos y ya vamos a parar. Ok. Y como ven, aquí ya está listo. Bien mezclado el pan de chocolate amigos. También amigos, ya el horno debe estar calentándose a 350 grados Fahrenheit. Ok. Para que ya se esté calentando. Y rápido salga este pan amigos. Bien. Este pan de chocolate amigos, lo voy a poner aquí. Sigue en el molde. Ya está listo. Amigos, cuando uno se hace el caramelo. Ya cuando se está enfriando empieza a tronar. Para que no se asusten. Es normal que haga eso el caramelo. Ok. Pues vamos a poner aquí primero. Lo que es el pan de chocolate. Vamos a ponerlo que quede bien parejito. Que nos quede parejo de todos los lados. Hoy si oyen como va tronando el molde. Es por el azúcar que se está enfriando. Ok. Y lo voy a poner aquí regreso con ustedes. Pues como ven ya aquí está nuestro pan de chocolate. Ya aquí en el molde amigos. Bien. Miren como quedó. Ahora lo vamos a reservar un poquito. Porque ahora vamos a preparar el flan. Pues ahora vamos a hacer el flan amigos. Vamos a poner aquí la leche evaporada. Vamos a poner la leche condensada también. Y que no quede nada. Vamos a aprovecharla toda. Sacarla toda. Ok. Ya pusimos la leche condensada amigos. Ahora voy a poner los cuatro huevos. También vamos a poner la vainilla. La cucharada de vainilla. O la cantidad que a ustedes más les guste. También voy a poner amigos aquí. El queso crema. Ok. Y esto amigos lo voy a licuar. Lo voy a batir para que todo se mezcle. Todas las leches. Y así quedó todo mezclado amigos. Ahora vamos a poner aquí mismo. Así todo en crudo. Vamos a poner. El flan aquí en el pan de chocolate. Ok. Pero miren. No lo vamos a poner así directamente el chorro. Para que no haga mucho hoyito. Sino vamos a poner así la palita. Para que vaya despacio. Así sin mover. Simplemente aquí dejarla. A que vaya cayendo muy suavemente arriba del pan. Vamos a ponerla toda. Ahí va. Ya. Ven como se va mezclando ya. Ya el flan aquí en el. Aquí junto con el pan. Amigos si ustedes tienen un molde más chiquito que este. Lo que pueden hacer es poner un poquito menos de pan. Quitar un poquito para que no se llene tanto. Porque el pan acuérdense que crece un poco. Y yo tenía antes un molde más chico. Y lo tengo aún pues todavía. Y me compré este. Este está un poquito más grande. Porque en el otro no cabía todo el pan. Y yo quería que llevara claro más flan que el pan. Así que le tuve que quitar un poquito en el otro molde. Y ese poquito que me sobró de pan. Lo cocí en un este molde más chiquito. Así que si no tiene este molde grandecito. Y luego les voy a dar las medidas de este molde que estoy usando. Pues simplemente si no les cabe su molde que está un poco chico. Lo que pueden hacer es no poner todo el pan. Como una cuarta parte del batido de pan. Quitarlo. Para que quepa todo. Todo el flan. Ok. Pues así amigos aquí. Vamos a tratar de que se acomode. Miren que rico como se va juntando el flan. Aquí con el pan. Y bien amigos. Miren. Este flan amigos. Se va a hornear a baño maría. Y aquí tengo otro molde. Que pueda caber donde está el flan. Donde está aquí el pan. Y aquí lo voy a poner aquí adentro. Así que busquen algo donde puedan meter su molde con el flan. Y también aquí tengo agua caliente amigos. Que ya calenté. Para que el proceso sea más rápido. Le voy a poner más o menos a la mitad de este molde. Así de esta manera. Y que esté bien caliente. Para que rápido se cosa. Y yo amigos. Este chocoflar. Más o menos yo lo dejo como una hora y media. Y en hora y media vamos a checar. Para ver que está. Si ya está listo. Ok. Pues yo creo que ya. De esta manera. Y siempre que estás checando el horno. De que no le falte agua. Aquí al molde. Y también lo que vamos a hacer. Va a ser tapar. Bien aquí. Nuestro pan. Nuestro chocoflar. Que quede bien sellado. Con este papel. Papel aluminio. Para que no le va. Cuando estoy viendo el agua. Aquí del molde de abajo. No le va a entrar agua. Porque si no. Se nos va a echar a perder. Al entrar el agua. Ya no nos va a servir. Así que hay que asegurarnos. Que quede bien sellado. Con el papel. Amigos. Se me olvidaba decirles. Que aquí al papel. Que va hacia abajo. Póngale engrasa. En lo poquito. Para cuando el pan crezca. No se nos vaya a pegar aquí del papel. Yo le puse poquito aquí grasa. Disculpen que no se lo dije antes. Se me pasó. Pero ya se lo puse. Lo vamos a volver a poner aquí. Aquí en el molde del plan. Y bien amigos. Ya aquí. Ya está el freno adentro. Pues aquí vamos a dejar que pasen. Más o menos como una hora y media. Y lo vamos a checar. Pues ya pasó. Una hora con 40 minutos. Es lo que yo le voy a dejar. A este chocoflan amigos. Y vamos a checar. Para ver si ya está listo. Para ver si sale limpio aquí el palito. Ya que no salga ya crudo. Miren. Pues parece que ya está. Pues ya voy a apagar el horno amigos. Y lo voy a sacar. Para que se vaya enfriando. Pues como ven amigos. Ya el chocoflan está listo. Y aquí lo estoy enfriando. Y lo sacamos de la estufa. Que está aquí en la mesa amigos. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a sacar de aquí. Del bolte con agua amigos. Quitarle. Esto para que se vaya enfriando más rápido. Y pues aquí le voy a dejar enfriar. Unas horas. Ya que esté bien frío. Lo voy a poner al refrigerador. Para luego mostrarles. Cómo salió. Y bien amigos. Ya es momento de sacar. El chocoflan de aquí del molde. Lo dejé toda la noche en el refrigerador. Ahorita está bien frío. Y miren. Para la manera de sacarlo. Para que al momento de sacarlo del molde. No se nos vaya a quebrar. Simplemente hay que con las manos bien limpias. Y lo despegando de las orillas. Y aquí lo estuve haciendo un momentito. Así. Para el momento de voltearlo. Salga todo bien entero. Ok. Pues ahora vamos a ver. Ojalá y nos quede muy bonito. Vamos a poner aquí nuestro plato. Y vamos a voltearlo. Y en el nombre sea de Dios. Que nos quede muy bonito este flan amigos. Una, dos y tres. Vamos a ver qué tal. Da nervios amigos. Que no quede bien nuestro flan. Yo cada que hago uno me pongo nerviosa. Porque siento que no va a quedarme bien. Vamos, vamos, vamos. Y listo. ¿Qué les parece amigos? Miren nada más. Qué hermoso quedó el chocoflan. Uy, qué sabroso. Cada que hago uno amigos. Me emociono. Es muy bonito que uno haga un postre. Y que le quede a uno sabroso. Y está hermoso amigos. Está hermoso. ¿Qué les parece? Y bien amigos. Vamos a probar este chocoflan. Para ver qué tal. Vamos a partirlo. Para probarlo. Ok. Pues miren. Aquí está nuestra primera rebanadita. Miren nada más. Qué rico amigos. Qué sabroso se ve. Déjame probarlo para ver qué tal. Y bien. Aquí voy a probar esa primera rebanadita. Uy, qué rico. Miren qué cremoso quedó. Pero déjame probarlo primero. Está riquísimo amigos. De verdad está riquísimo. Pues amigos los invito a que hagan esta receta del chocoflan. Que queda muy sabroso. Y rapidísimo de hacer. Pues como siempre amigos. Les quiero dar las gracias a todos ustedes. Por el apoyo que día a día me brindan. Gracias por estar aquí en mis videos. Que Dios los bendiga. Y si Dios lo permite. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!